En primer lugar, agradecer vuestra asistencia, todos los actos, lo importante es que existan personas que vengan a escucharnos y estamos muy agradecidos, sinceramente, por vuestra presencia. Soy Miguel Ernesto García Gutiérrez, delegado de la Asociación Hispanista del Vetecavite, que es una asociación cultural y apartidista, hispanista evidentemente, cuyo objetivo principal es la de divulgar la historia de la hispanidad, la historia que tenemos España con la hispanidad en su conjunto y lo hacemos con conferencias, exposiciones, proyecciones, que después habrá un coloquio cuando termine el documental. Este documental es el documental del director José Luis López Linares, que al final de la película va a venir y se le va a hacer una entrevista. Es un documental que ha sido la más vista en el año 2021 y es la versión reducida, que es una hora, porque la versión completa dura una hora 45 minutos, si no me equivoco, y presenta nuestra historia desmitificando la leyenda negra. Creo que no me quiero enrollar, simplemente eso. Luego, ya en los pruebas y preguntas, nos podemos expandir. Estamos dentro del ciclo de Móstoles y Hispanidad 2023, que con buen criterio la Consejería de Cultura de Móstoles, y en su dirección Daniel Martín, nos ha pedido que organicemos esto con la colaboración de ellos. Le paso la palabra y después empezamos la película. Gracias. Buenas tardes. Muy breve. Me llamo Daniel Martín, como ha dicho Miguel Ernesto. Quiero agradecer a todos los presentes, a los alumnos del Instituto Luis Buñuel, por la curiosidad, por estar aquí. Creo que es una oportunidad buenísima. Al resto de espectadores, a mis compañeros de Vox, por siempre apoyarme, a la Asociación Héroes de Cavite, por tener una iniciativa como esta. Y yo simplemente quería leeros una declaración del propio director, que vendrá, como ha dicho él, después, cuando termine esta proyección. Él decía, lo digo para quien quiera dirigir, quiera hacer fotografía, entiendo que aquí hay gente que quiere vivir de esto, que quiere disfrutar con esto. Él dijo, con 10 años conseguí que mi padre me comprara una Kodak Instamatic y desde ahí no he dejado de hacer fotos. En realidad, yo quería ser fotógrafo, aunque luego estudié biológicas también, porque durante una época me dediqué a fotografiar la naturaleza, animales. Teníamos un grupo de amigos, montamos una pequeña agencia que vendía fotos a las enciclopedias de animales de la época. Eran los años 70. Lo de mi llegada al cine fue, por casualidad, atención a esta palabra. Un amigo de Alcalá de Henares quería rodar en una casa que tenían mis padres, en Alcalá, y me ofreció trabajar en la película. Por supuesto, no cobraba a nadie, eso os sonará, porque era mi primer trabajo. Y en vez, su primer trabajo, el de director, y en vez de hacer la foto fija, le propuse entrar en el equipo de cámara. Y así fue como me inicié en el cine. Hablamos de, bueno, ahora le conocemos como grandísimo documentalista, lo que vamos a ver hoy, Hispanoamérica, que no sé si al final nos harán un pequeño avance de la película que está a puntito. Es una maravilla, pero no hay que olvidar que ese director de fotografía de Erice, de Sol del Membrillo, que imagino habréis visto y si no hay que ir a ello. Algunos la hemos visto diez veces. O Del embrujo de Shangai, que no fue una gran película, pero la fotografía siempre quedará. Para lo que viene después, y os animo a quedaros, ya me han dicho que tenéis que coger buses, que os llevan a los pueblos de alrededor. Bueno, seguro que llegáis a veces tarde por otras cuestiones, así que animamos esta vez a hacer lo mismo. Creo que las anécdotas que viene del rolaje son jugosas. Y me han hablado de sensaciones magníficas, como la de que cuando se proyectaba el documental que íbamos a ver, la gente aplaudía en algunos momentos. En estos tiempos se está perdiendo esa parte de la experiencia colectiva del cine, porque vemos el cine muchas veces ya en nuestra casa. Así que bueno, espero que hoy sea uno de esos días de la rodilla. Muchas gracias. Muchas gracias, no hace ámbito de la película. Tenemos a nuestro apreciado y querido José Luis López Linares, director del documental. Gracias a la gente de él. Es de obligado cumplimiento decir muy rápidamente algunas palabras sobre sus ricos. Considerado uno de los mayores exponentes del cine documental, el español, los sociólogos preliminares, cuenta con una extensa filmografía a la Galaradonada, con tres de los bollas, el premio Ounda, y una nominación a los premios CEMI. Sus películas se han seleccionado para festivales internacionales, como los de Canes, Berlín, Toronto, Venencia, San Sebastián, Guadalajara, Tokio o Tribeca. Y su trayectoria ha sido premiada como meveso a las dones. Además, como director de fotografía, ha trabajado con reconocidos cineastas como Carlos Saura, Víctor Gereche o Alain Tanger. Este es el director del documental. En el 2022 recibió la Galaradia de Plata de la Comunidad de Madrid en reconocimiento por ser, y sí, por literalmente, el autor de uno de los mejores documentales sobre el grato español en el mundo. Quien va a hacer la entrevista, nos acompaña, José Antonio Ruiz de la Hermosa, es un capitán retirado del Corpo de los Oficiales, escritor hispanista y jurador histórico, autor de muchos libros sobre historia militar y profesional en el mundo audiovisual, radio, televisión, internet, y colaborar con la asociación de DTKVT, en las grabaciones y producción de muchos de los actos que realizamos en España. Le va a hacer la entrevista en relación a su documental hispanométrica, que se va a presentar en abril del año que viene. Para eso empezó en abril del 2022, y se ha hablado en Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. Eso es que no previsto, pues, abrir, como he dicho anteriormente. Y, por último, y antes de ser desgazado, perdón, le he pedido a José Luis que me permita, vamos a poner solo dos o tres minutos y medio un tráiler sobre la película, el documental que se va a estrenar en abril. Por favor, pongan el tráiler y les vamos con la entrevista. Gracias. 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 Nosotros somos víctimas de un relato que básicamente dice lo cierto. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso es situación paradisíaca, es intercumpida por la llegada de unos barabúhos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, dejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanohamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el primer ejemplo en ese sentido porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa llena de riquezas que demuestra lo contrario. O sea, cuál es la intención de matar a todos los individuos y ponerlos en hospitales, derrojarse todo el dono y de darle a la iglesia a la compañía de todo el dono de la Argentina. España. Uno se dedica a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Rubén un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades cuya lengua franca es el español, que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una de que tenga pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad. La verdad no me informa, la verdad une, que es distinta. Algo muy bonito es venir nuevamente a ver a la Biblia, pero no sé si estamos bien. Porque la Biblia es la Biblia de Guadalupe que mueve montañas. Y para América tiene tres figuras femeninas tutelares. La Biblia de Guadalupe como figura femenina protectora. Y esa reina católica que da la igualdad, la dignidad. Y con la malicia tenemos el puente. El papel de Doña María es fundamental porque se entera una traducción cultural y política entre dos mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared de fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y es la comprensible. El crucero de la iglesia será a las élites. Y los de Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria a finales del siglo XV de la escritura de Gézquima en Castilla. Y sin embargo, unas islas de tierra afín de que no se conocían abren la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro, es un mito. Porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y recoblaron. Nosotros, los estadounidenses, el clube de España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos a la verdad es suficiente palparíamos en la nueva vida de nuestra comunidad. Damos paso a la entrevista. José Luis López Linares es un hombre que a mí me llamó la atención desde el primer momento y me llama mucho la atención cuando he visto este corto, esta presentación del futuro trabajo, que has elegido a Carlos Leáñez como iniciador. Carlos Leáñez es otro descubrimiento porque es un hombre, ahora que tenemos aquí muchos estudiantes, es un hombre que cuando era estudiante y vino desde su Venezuela natal a Europa, no vino a España, vino inicialmente a Suiza. Era un hombre que venía con la leyenda negra totalmente asumida. Él lo cuenta que conoció a un español, a un español de España, porque a Carlos Leáñez, que es venezolano, se considera español de América. Y lo primero que hizo fue echarle la bronca. Este pequeño speed que estoy dando nos va a servir para las preguntas de después. Y bueno, pues Carlos Leáñez empezó a darse cuenta de que esa propaganda de la leyenda negra que algunos gobiernos de América, de la América del Sur, como México, como Venezuela y algunos otros andinos ahora también, han utilizado para reforzarse ellos. La mejor manera de ser bueno es que los demás sean malos. Y entonces, como los demás son malos, yo soy bueno. Y ese es el perfil que ha habido en América en los últimos, pues, prácticamente 200 años, desde la independencia, la mayoría de las independencias, en realidad secesiones, porque aquí no había colonialismo, eran provincias, tenía al mismo trato una persona de Venezuela o de Argentina, que entonces no se llamaban así, o de Burgos. Todos tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones y se separaron, se separaron de esa España que estaba en Europa. Ahora mismo nosotros no somos nada más que el 8% del total de la gente que habla español desde su nacimiento. y es muy difícil hacer ver a ese 92% que en definitiva todos somos súbditos de la corona hispánica. Y me ha llamado mucho la atención y se lo voy a preguntar a José Luis, ¿cuán difícil es algo que cuentas en la película anterior, en el documental anterior, y que luego estoy seguro que vuelves a contar, es cuán difícil es hacerle ver a la gente la equivocación que tienen, ¿no? De que España ha sido un imperio colonial cuando realmente, y tú lo repites infinitas veces en el documental, no ha sido nada más que una prolongación de, o una fotocopia de... Bueno, buenas tardes. No funciona esto. Sí. ¿Ya sí? ¿Ya sí? ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes, otra vez. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por haber visto la película. ¿Cuán difícil, quieres decir? Pues, realmente, yo las predices que cuando ven la película ya no sé, es fácil. Bueno, de hecho, me ha pasado en América, en Quito, que fue la primera vez que yo existía a una proyección del documental, de la primera globalización, fuera de España, y bueno, en fin, yo estaba preocupado por la reacción del público ante la película, y la reacción del público fue extraordinaria. Hubo gente que me dijo, al final, que dice, mire, yo llegué aquí pensando que esto era una cosa más de los españoles, queriendo quitarse las culpas de encima, y cuando acabó la película pensaba de una forma completamente distinta. Esto que te lo digan en América es, vamos, vamos, por eso, quizás por eso solo estoy haciendo la próxima película. O sea, que, porque, porque, no sé, hay también alguien que decía que, bueno, que la película es muy buena para los cuñados. Pues si tienes un cuñado que empieza a discutir de que si España era un genocida y tal, y dice, mira, déjalo, ve la película. No te peleas con el cuñado, y ya, o sea, que, bueno, que tiene varias aplicaciones, y la película yo creo que es una herramienta para, para, bueno, para ver, para convencer a la gente que mire de otra manera y que, y que creo que eso en cierta manera lo consigue. Otra cosa es que la dificultad está en hacer la película. Eso sí. Bueno, la dificultad principal, desde mi punto de vista, yo, claro, lo veo desde otro punto de vista que la gente en general, es la producción. Es decir, tú tienes una idea, quieres llevarlo a la práctica, y para llevarlo a la práctica lo primero que necesitas, aunque pueda parecer mentira, es la logística. No, lo primero que necesitas es dinero. Por eso te digo la producción. Para hacer una película se necesita un productor. Y tú has sido el productor de la película. ¿Cómo lo has hecho? Pues, bueno, cuento siempre que tuve la suerte, y no lo digo, que lo digo sin ninguna ironía, de que no nos dieran las subvenciones más o menos habituales del Ministerio de Cultura. Por dos veces no nos dieran las subvenciones. Y entonces, claro, tenía que buscar alguna forma de buscar financiación y pensamos hacer una campaña de mecenazgo en la que participaron 1.600 personas y con la que conseguimos la mitad del presupuesto. Y, bueno, ya fue posible hacer la película, ¿no? Y, bueno, además, la suerte de todo eso es que cuando estrenamos la película teníamos un ejército, una compañía de 1.600 que estaban a nuestro lado, que la difundieron, que convencieron a sus amigos y a su familia que fueron a verla, o sea, que hicieron suya el proyecto, ¿no? Entonces, pues eso es la que fue algo extraordinario, ¿no? Y, bueno, ya lo estamos intentando repetir para la siguiente película, tenemos otra campaña de mecenazgo en marcha, en la que me gustaría que en vez de 1.600 fuéramos 10 veces más, ¿no? Para que cuando estrenamos la película fuera, tuviera mayor repercusión, ¿no? ¿Ha ayudado el, es el documental que quizá más se ha visto en los últimos tiempos y eso, económicamente, pienso que ha ayudado a construir este segundo en el que estás trabajando ahora? Hombre, ya ha ayudado, hombre, sí, si hubiera sido un desastre y no estaríamos en el siguiente, pero digo, más que económicamente que simplemente, bueno, de hecho, bueno, recuperamos, más o menos, lo que ya había invertido, pues, realmente, o sea, no es que con los beneficios estamos haciendo el siguiente, ¿no? Prácticamente pedamos de cero, o sea, que no, lo que pasa es que, bueno, pensamos que hay, que hay mucha gente, o sea, que le interesa la, bueno, que se demos otro, bueno, claro, yo no hago otra cosa, estoy haciendo otro para que lo vean los mismos, Porque, bueno, ya, que ya nos conocemos, ya, ya, estamos todos muy contentos, pero, claro, estoy haciendo otro para que lo vean, también los mismos, por supuesto, pero mucha más gente, ¿no? y también esperamos poderlo distribuir, bueno, estamos en ello, en América, ¿no? O sea, que tenga una difusión americana, que es, como has dicho tú antes, somos, no sé, que el 8%, el 8%, España es el 8% del habla hispana, de los países de habla hispana. Entonces, bueno, la pregunta se llama Hispanoamérica porque tiene una vocación, de hecho, el 90% de los participantes son españoles del otro hemisferio, ¿no? O sea, que, como decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Sí, para los españoles, ah, españoles de ambos hemisferios. De ambos hemisferios. Oye, yo inicialmente, cuando he visto este anuncio, este adelanto de lo que se nos viene, que creo que va a ser fabuloso porque la primera parte, yo no la había visto en pantalla grande, ¿no? No es lo mismo ver algo en una pantalla como esta, aunque tampoco esto es un gran cine, pero ya es cine, ya es una pantalla grande, no es lo mismo que verlo en un revisor. Pero lo que me llama la atención es que yo te entrevisté, me parece que fue hace dos años, cuando empezaste con esta idea y yo esperaba que lo centrases, me habías comentado, voy a hacer una cosa sobre Doña Marina. No, es que en realidad fue una confusión. ¿Fue una confusión? No, bueno, no, nada fue tuya sino quizás mía. No, la película tenía un título que era Doña Marina y el nacimiento hispanoamericano, pero en realidad no era una película solo de Doña Marina, claro, Doña Marina era una metáfora de lo que, y no funcionó la metáfora, entonces le cambiamos de título, o sea, no, no, porque, en fin, no fue, está como ha contado Carlos ahí en este trailer, ¿no? Esa idea de que hay tres mujeres que son, que están en la gestación de un mundo nuevo, ¿no? De América, que son Guadalupe, Marina, Isabel, ¿no? Son los tres ejes en los que, de alguna manera, pivota la película, ¿no? también. Hoy en día las mujeres han pasado a priorizar muchas cosas y tal y como yo veo el prólogo ya de este futuro documental, las mujeres van a ser protagonistas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, 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 claro. En primera línea, más que los fracos hombres. Bueno, los hombres hacían lo que podían, pero, pero, si comparas a Isabel con todos los demás, o sea, Isabel, la reina Isabel, poner las bases de lo que fue después todo, o sea, es una figura extraordinaria, ¿no? O sea, los reyes católicos en concreto, Isabel, sin ellos, no hubiese habido España. Sin ellos no hubiese habido España, por supuesto, pero tampoco hubiese habido Hispana América, claro, en la ver España no habría habido nada, no habría sido un mundo habría sido otra cosa, completamente, distrito. A mí me llama la atención una cosa y es cómo has escogido a la gente que sale en el documental. Yo creo que si hay 100 personajes ahí, que no los hay, pero bueno, suponiendo que hubiese 100 y estuviésemos hablando en tantos por ciento, yo he entrevistado al 90% de ellos, son muy poquitos los que yo no he entrevistado y la verdad y la verdad es que has escogido a los que yo pensaba que eran indiscutiblemente los que más hacían por España y por la hispanidad. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, sí, he procurado. Lo que pasa es que la segunda parte tiene que ser mejor que o sea, el nuevo documental, no segunda parte, es nuevo, no tiene nada que ver, aunque voy a tratar temas muy similares. ¿Te ha sido muy fácil encontrar, mejorar todavía? Hombre, ya teníamos, ya tenía cierta experiencia, o sea, porque al principio fue más difícil porque realmente yo no sabía, claro, la primera película tardé tres años y medio en hacerlo, estábamos a tardar un año y medio o casi dos años, o sea que vamos siendo más rápidos, pero al principio pues me costó más porque era un, yo iba poco a poco buscando gente, pero ahora, ya, en fin, ya, y bueno, y sobre todo, ya te digo que la mayoría, el 90% son americano, son de América y la verdad es que no ha costado nada, hay un movimiento muy fuerte, pequeño, ¿no?, pero muy potente en todos los países de América que, bueno, que quieren, como ha contado ahí Carlos, pues, bueno, piensan que hay que mirar a nuestra historia de otra manera, que México, por ejemplo, México es muy fuerte en movimiento, lo contrario también, ¿no?, pero que México no puede seguir en ese estado de no reconocer su, la evidencia, cuando paseas por cualquier ciudad de México, lo que hay es, se te cae encima la maravilla del virreinato, todo lo que es grande allí, hermoso, lo que es, es bueno y potente, es virreinato, o sea, y sin embargo, lo que niegan con un empeño cerril en negar eso, no hay más que abrir los ojos, ¿no?, entonces, por eso, en esta película le he dado, le estoy dando mucha importancia a eso, a la belleza, porque, como alguien dijo, ¿no?, la belleza es la verdad entendida por los sentidos, ¿no?, entonces, el arte y la música son fundamentales en la próxima película, ¿no?, para que comprendamos de lo que estamos hablando, ¿no?, que es la, la, que lo que nos une a todos es mucho más grande y hermoso y verdadero pero que no se paga, ¿no?, a todos los hispanamericanos. Bueno, aquí está el hecho, por favor, y vamos a pasar a las asalteadoras preguntas que nos van a hacer las personas que hay por aquí, ¿no? Sí, pero vamos a hacer pasar, por favor, compañeros de Cavite, que puedan, bueno, ¿por qué? ¿Perdón, para acompañarnos? bueno, vale. Es que ahora, nos gustaría intercambiar teniendo a José Luis López Linares y allá un grupo de compañeros que son de la asociación Cavite hispanistas, eh, a ver, esto es la proyección de la película, ¿queréis hacer alguna pregunta a José Luis? ¿Alguna pregunta relacionada con el documental? ¿Algún específico punto del documental que les quisieran expandir o que no estén de acuerdo o que quieran? Cualquier pregunta. Hay un micrófono, está nuestra compañera Monche, por favor, cualquiera que quiera hacer la pregunta, ¿alguna pregunta? Con esta iluminación que tengo voy a contestar la verdad porque no, 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 nadie quiere hacer alguna, sí, adelante. Sí, 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 gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer a usted el gran documental que ha hecho, a mí personalmente me abre el corazón. La pregunta que le quiero hacer y lo que más triste me da, o sea, ¿qué es lo que usted siente cuando el Ministerio de Cultura en dos veces le den la ayuda? la ayuda, porque es que eso es no sé ni cómo el fenomenal. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que como productor de cine, que llevo ya muchos años, más de 25, 27, produciendo documentales, estoy acostumbrado a gestionar los nos, o sea, lo aprende rápido, eso, haciendo productor. O sea, que tampoco era la primera vez que me lo he pasado, lo que pasa es que, y tampoco yo, en fin, confío demasiado en los gobiernos, o sea, es decir, que tampoco, o sea, que no me extraño tanto, digamos, o sea, que no era una, simplemente, y lo digo de verdad, eso fue lo que nos permitió, porque solamente si nos hubieran dado ayuda, pues no habría tenido que recorrer al mecenar, pero de alguna manera fue una bendición, porque la película se había estrenado sin el apoyo de todos esos mecenas que lo hicieron posible en gran parte el éxito de la película. O sea, que a veces lo que parece que es malo, luego en el fondo es bueno, y yo ya hace tiempo que cuando decidí dejar de hacer cineficción, porque yo era, trabajaba como director de fotografía en ficción y publicidad, pues realmente lo dejé, porque el oficio me gustaba y me sigue gustando, es un oficio extraordinario, en el que el director de la película lo trata muy bien, los actores quieren salir guapos, con lo cual son simpáticos con el director de fotografía y las actrices más todavía, o sea, que es un oficio que tiene sus compensaciones, aparte de lo artístico, pero realmente la verdad es que no me gustaban mucho las películas que hacía y entonces, bueno, pues decidí hacer hacer documentales y y y siempre, la verdad es que he tenido la suerte de poder siempre hacer desde que soy productor no he hecho un proyecto en el que yo no estuviera de acuerdo con él, que no me gustara, que no me interesara o que no creía que era bueno hacerlo y eso es, bueno, es una gran fortuna. También decidí una vez que no iba a dejar de hacer algo que quisiera porque Tensión no me diera no comprar proyectos, que nadie me iba, digamos, a decir lo que tenía que hacer o no y bueno, la verdad es que he podido mantenerlo. Ahora ya me quería jubilar pero aquí los de Cavite no me dejan. Y como que hay son más y también esto no me ha obligado. Para nosotros es todo un placer. Antes de que quisiera por favor presentar a mis compañeros, Rafael Codes es miembro del Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado, es escritor hispanista y divulgador histórico. Su último libro El Garbión de Manila, La ruta que ganó el mundo, es responsable en la asociación de Cavite para la divulgación a los estudiantes jóvenes y niños de nuestra historia compartida. El que está a su lado, Francisco Moreno del Collado, licenciado en Física, ya ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en el sector de telecomunicaciones, es hispanista investigador de la presidencia y herencia hispana en los Estados Unidos de América y divulgador histórico. Su último trabajo realizado es la revista monográfica que se puede descargar gratis en la web de nuestra asociación o comprar la revista que está aquí por tres euros. Pertenece a la dirección de la asociación de Cavite. Esta revista es la importancia de la hispanidad, el legado de la hispanidad en los Estados Unidos. Y por último, Julio Enche, por favor, acérdete que te vas a sentar aquí. Julio Enche Morillas, abogado y detrado asesor de empresas, hispanista, estudioso e investigador del derecho histórico en América de habla española, ha publicado un libro que es referente en tema de derecho indiano llamado Las leyes de India, ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América y es coautor de cartas hispanistas al rey de España. Pertenece a la dirección de la asociación de este Cavite. Bien, por favor, si no se hacen preguntas, esto no puede empezar. Bien, ahí tienen. Perfecto. Julio, por favor. Hola, hola. ¿Quiero hacer una pregunta? Sí. A ver, me ha maravillado el documental y les doy las gracias por ello. A ver, y espero ver más cosas suyas. Esto que hemos visto que está tampoco visto, ¿lo van a transmitir a los colegios, enseñárselo a las nuevas generaciones, que se entere de las verdades, de las cosas, de las opiniones, a la mala liñeda que hay sobre el tema? Sí. Bueno, muchas gracias por tu comentario, pero lo que habéis visto, lo que habéis visto, ustedes es, han visto un documental de una hora. el documental original dura una hora y cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro minutos. Lo que pasa es que esta es la versión corta. La versión larga se hace más corta que esta. ¿Verdad? Sí, bueno, yo al final del documental tengo una dedicatoria que es en memoria de nuestros antepasados y para nuestros hijos. Lo he hecho para mis hijos. Realmente, bueno, para mis hijos y para los de todos ustedes. No solo para mis hijos, solo tengo tres. Los que tengan miles de hijos. Pero vamos, en fin, la idea es esa. El documental se ha superado el millón de espectadores de televisión española en cuatro pases que lo han puesto en la voz sin anunciar, ni siquiera me dicen a mí cuándo van a colear, con lo cual no voy a avisar a la gente sino que me llaman por la mañana. Oye, que lo está poniendo el talio. Y luego, en la Comunidad de Madrid tenemos un acuerdo, ya un acuerdo con la Consejería de Educación y está a disposición de todos los colegios con una guía para el profesor y de todos los colegios de la comunidad, públicos, privados, concertados, FPs, o sea, se le pueden descargar el documental. Claro, eso ya depende de la voluntad del profesor o del centro, pero bueno, ahí está. Yo el documental lo he presentado en docenas de colegios. El documental se estrenó en el 21 y bueno, ya te digo, hago lo que puedo. Ahora parece que en Andalucía hay una... Quieren ponerlo en los colegios también, hace un poco la Comunidad de Madrid y bueno, yo estoy abierto a todo eso, realmente, para eso que he hecho. es muy interesante porque la verdad que la historia me está bastante por lo mejor. Pues sí, yo tengo que añadir a lo que ha dicho Luis, que efectivamente en Eros de Calité es un campo que trabajamos mucho, le damos muchísima prioridad y estamos trabajando precisamente con este documental, con el de la primera proyección y tenemos un programa de proyección en colegios que ya ha comenzado, ya se proyecta en Murcia, se proyecta en Sevilla, se ha proyectado en Madrid también y esperamos seguir avanzando y que se expanda todo lo posible por toda la geografía porque efectivamente el campo de trabajo es la juventud. Todos estos jóvenes que están aquí son precisamente quienes tienen que conocer toda esta historia. A ti. ¿Pregunta? Yo. No hace falta que no haga nada. Yo creo que se me oye. Primero hay que hacer sobre lo que dice ella. Luego, desde la Concejalidad de Cultura nosotros hemos ofrecido a los institutos y no sabemos si es que no hemos dado con la vida de comunicación adecuada, si falta curiosidad, si falta tiempo. El caso es que tenemos aquí al Instituto Luis Buñuel pero otros no han respondido. O sea, también hay que hacer ese examen de conciencia. Y luego, a nivel estético porque al final es una película, ¿no? Es un documental. Yo quería saber, imagino que habrá sido muy difícil porque el fin es contar, la verdad, como has dicho, relacionado con la billeta, pero también es mostrar. Y claro, ilustrar, creo que se ve, no se queda corto, la historia que estás contando, ¿cómo han sido esas decisiones, encontrar los cuadros, etcétera? Bueno, ese es el... Carlos, realmente esta forma que tengo yo de hacer documentales es la más complicada porque claro, sería más fácil escribir el guión y yo, bueno, buscar los medios e ilustrarlos, pero aquí hay que construir el discurso de la película con lo que te van contando. En esta película hay 39 participantes, historiadores, expertos, los cuales había 8 que son americanos y el resto son españoles, ¿no? Pero claro, creo que tiene un valor que Jaime Contreras hable de la Inquisición porque es el mayor especialista en la Inquisición que hay en España. O sea, que si lo dice la voz, no, bueno, lo que estoy diciendo yo, o sea, no... Pero si él lo avala con su presencia en el documental es otra cosa, o sea, que hay que resultarle a él, no a mí, no sé qué. Por eso es importante que los testimonios sean... Bueno, en el documental hay... hay... 5, 4, 5, académicos de la historia, de la Regalcán de la Historia, está su directora, o sea, leo que... que por lo cual que todo sea de la... o sea, que sea gente con una trayectoria contrastada, no sé qué. Claro, eso es una locura también porque, claro, el trabajo de edición es complicado, tienes que ir uniendo las partes del cubre para que tenga sentido y luego ya... lo más difícil es que eso tenga ritmo. O sea, que hacer... bueno, casi dos horas de documental con una cantidad de información que a veces es complicada de manejar, con saltos en el tiempo que vas y vienes, con conceptos que no son fáciles y que todo eso... Luego la gente a veces me protesta y dice, pero ¿por qué es tan corto? digo, pero no es el mayor elogio que me voy a hacer. Entonces, pero decirte que lo más difícil siempre para mí es la música. La música, intento que trace el camino por el que va todo el micro y encontrar la música adecuada para cada secuencia, para cada fragmento y luego poder pararla porque los derechos son... o sea, dos variantes son complicadas de llevar bien, ¿no? Pero la música entonces, yo creo, donde muchas veces la música para mí es tan más importante que el guión o que lo que cuentas, sino la música cuenta mucho más de lo que... Bueno, es que lo cuentas y que te entes, es más, y es lo bueno. No hace falta. No hace falta. Sí. Bueno, enhorabuena por su trabajo. Es una alegría poder hablar con usted, poder verle en persona. La pregunta que yo quiero hacer tiene que ver con Filipinas. Filipinas es el único país hispánico que no tiene acceso a este documental por un tema de idioma. No habla en español. Además, es un país, en mi opinión, que es la mayor víctima de la leyenda negra y de los ataques contra el espaldar. Entonces, me gustaría saber si hay algún proyecto para doblar esta película al inglés. ¿Cómo le lleva los libros en cien? Ah, bueno, ya lo dices, por eso no. La verdad es que la película está subtitulada al inglés, porque no la hemos doblar, porque, bueno, quizás es un poco más complicado y la tienes que hacer con muchas voces, porque hay muchos y, bueno, también está bien otras en doblarlo. Pero está subtitulada desde el primer momento a inglés y, bueno, creo que solo hay veces. Pero no. Pero sí, sí, no, en Filipinas es mi, bueno, es mi asignatura pendiente, la verdad, porque siempre me ocupo de mucho poco de Filipinas y lo sé, o sea, tengo que, pero, pero es que las películas de tan tiempo ya, o sea, no me da, o sea, que no, cuando quiero llegar a Filipinas ya se me acaba. Bueno, en esta película sí, en Filipinas sí tiene una presencia, claro, es que en la versión corta yo no me acuerdo, pero, en la larga sí tiene una versión, sí tiene un espacio, ¿no? Bueno, sobre todo desde el principio la primera revaluación es por Filipinas, ¿no? no es, pero sí, es verdad que Filipinas es, 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 es algo en el que ahí me produce un poco un dolor, ¿no? Con la historia, la historia del Pacífico español está bien ahí, pero, pero bueno, vamos para el Atlántico y ya llegaremos al Pacífico. ¿Alguna pregunta? Ah, una pregunta más. Sí, bueno, yo soy el profesor de Luis Buñoz, que nos ha dado la experiencia. El técnico, Monti, por favor. Yo soy el profesor de Luis Buñoz, yo quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de ver el reportaje, que recientemente lo tengo aquí en la biblioteca y si quieren hacer alguna pregunta a mis alumnos que voy a dar ahora el micrófono porque yo sé que ellos la mayoría trabajan por la mañana y estudian por la tarde y no se perderán mucho tiempo. Entonces, antes de que se vaya a dar como se estáñe y va alguno, pues simplemente darles la oportunidad y despedirles simplemente, porque no es una demanda, sino simplemente que ellos los quieren también en él. pues una asociación y además a los alumnos menores que hay que llegar a casa. ¿Quiere a quien hacer una pregunta? Bienvenido, tú, perfecto con la mano, levanta. Bueno, ha sido un placer ver el documental y me parece que es uno de los mejores documentales que he visto. Me gustaría, bueno, cuando un país o una persona sale de su país o por afán de descubrir o por orden de la rita o yo que sé, a otro lugar, me gustaría saber a nivel histórico quién se beneficia más de haber ido a América Latina, el Imperio Español o los países latinoamericanos. Bueno, desde tu opinión me gustaría saber. Yo. ¿Quién se beneficia más? Sí. Así, si te tengo que contestar rápidamente los países hispanamericanos. A ver, sí. Sí, tú has visto, si tú vas a México, hacia México, ves los restos de una ciudad que fue la más rica del mundo. En un momento ojo es más rica que París y que Londres y por supuesto siempre en Puebla que es una ciudad que está cerca de Ciudad de México hay unos palacios que no os hay en Madrid. ¿Sabes? Si tú me quedas cuando, bueno, cuenta con el mundo cuando el viaje de Hambua a Hispanoamérica o sea, cuenta que la verdad es que ten en cuenta que además Hispanoamérica vivió 300 años sin guerras prácticamente mientras Europa se desagraba de guerras constantes. O sea que desde luego se beneficiaron mucho más los españoles de América que los españoles piensulares. Bueno, pues vamos a entonces vamos a lanzar porque he encerrado el acto. no sé si es posible el documental que está haciendo o que está trabajando el otro de Linares tiene un segundo trailer de tres minutos cerramos si les parece con ese trailer y nos vamos. ¿De acuerdo? Venga, por favor pongan el segundo trailer. Aplausos